Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestra presente emisión de fin de semana. Saludamos a quienes a esta hora se conectan para conocer los principales hechos de la ciudad y región. A continuación, nuestros titulares. Por medio de un video quedó registrado el robo de varios computadores portátiles en un local comercial en la Comuna 3 de la ciudad. En operativos de registro y control, las autoridades logran la incautación de sustancias alucinógenas en acciones adelantadas en la región. Recuperado camión que había sido hurtado con ácido sulfúrico en Mariquita, el vehículo fue hallado en el corregimiento del centro. Sigue en aumento los casos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Conozca el reporte entregado por las entidades de salud. Gracias a la noticia, enlace televisión y al video enviado por los habitantes de Los Laureles, mujer que necesitaba reconstruir su casa recibe ayuda. En el Día de Medio Ambiente, sin comida levino, fueron sembrados en la cena Gastán Silvestre. Con el patrocinio de productos, las delicias, delicias, líder y limpieza. Enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Por medio de un video, quedó registrado el robo de varios computadores portátiles en un local comercial de la Comuna 3 de la ciudad. El dueño de este negocio solicita que las personas no compren estos elementos que fueron hurtados. Un individuo vestido con un suéter de fosforescente, con rayas fosforescentes, oscuro, entró al local y se dirigió exactamente a la zona donde tengo los portátiles de mis clientes. Y se me llevó, tengo constatados cuatro portátiles, porque creí que eran más, pero me aparecieron dos. Y pero creo que falta otro. Entonces son cuatro o cinco portátiles. Se me llevó el bolso donde tenía el iPhone Plus 7 y se me llevó el disco duro portable donde está toda la información de mis clientes. También memorias y documentación que tenía en ese bolso, fotografías de mi familia y todo. Él estuvo en el local aproximadamente hasta las 4 y 20 de la madrugada. Entró por ahí siete, ocho minutos antes y en el proceso que duró hasta que la cámara lo tomó, fueron unos siete, ocho minutos. En operativos de registro y control en diferentes sectores de la región, las autoridades logran la incautación de importantes cantidades de sustancias alucinógenas. En una empresa de transporte de carga y encomienda, las autoridades realizan la incautación de 760 gramos de marihuana, la cual se encontraba en una caja de cartón procedente de Cartago Valle. El estupefaciente incautado se pretendía comercializar bajo la modalidad de envío por correo. La sustancia alucinógena fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las actuaciones judiciales correspondientes. En este procedimiento no hubo personas capturadas. En las diferentes actividades de control que se vienen realizando en el puerto petrolero, unidades del grupo de carabineros y guías caninos del Departamento de Policía Magdalena Medio realizan una verificación, control y acompañamiento a una empresa de carga y encomiendas, donde gracias al canino se logra la detección de un paquete, el cual contenía 730 gramos de marihuana, una encomienda que venía desde la ciudad de Cartago. Igualmente en Puerto Vallaca, la Policía Nacional, a través de las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte en el kilómetro 93 de la Vía Nacional, sector del 2 y medio, lograron la incautación de mil kilogramos de marihuana. En ese procedimiento, dos hombres fueron capturados quienes se movilizaban en una motocicleta y al practicarle el registro, según la policía, le fue hallado en el interior del protector de un computador portátil una envoltura plástica transparente con una sustancia vegetal que por sus características y olor y contextura se asemejan a la marihuana. En el sector 2 y medio, perteneciente a Puerto Vallaca, se logra la captura de dos personas y la incautación de un kilo de marihuana. Estas personas se desplazaban en una motocicleta y tenían camuflado el estupefaciente en un forro de computador. Continuamos con los diferentes controles en este importante sector del Magdalena medio. Los capturados y las justas y el vehículo serán dejados a disposición de la autoridad competente para las actuaciones judiciales correspondientes. Fue recuperado un camión que había sido hurtado con ácido sulfúrico en Mariquita. El vehículo fue hallado en el corregimiento El Centro de Cópetro. Mediante patrullajes de registro y control en el corregimiento El Centro de la vereda Campo 23 fue recuperado por las autoridades un vehículo camión tipo tanque que en su interior transportaba insumo corrosivo conocido como ácido sulfúrico el cual había sido hurtado el pasado 4 de junio en el kilómetro 46 de la ruta nacional Mariquita-Onda. En el corregimiento El Centro de la vereda Campo 23 se rogra la recuperación de un vehículo tipo carro tanque que contenía 2.600 galones de ácido sulfúrico. Este vehículo había sido hurtado mediante la modalidad de atraco en el municipio de Onda Tolima. Importantes resultados en el control de la vía de la troncal del Magdalena Medio. El vehículo y el insumo serán entregados a su dueño después que se adelanten los requerimientos legales correspondientes. Igualmente las autoridades invitaron a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo que se esté presentando. Sigue en aumento los casos de COVID-19 en Barranca Bermeja. A continuación conozca la cifra hasta el día de hoy por parte del secretario de Salud Luis Fernando Castro. Diez nuevos casos positivos para COVID-19 fueron reportados por las autoridades de salud de Barranca Bermeja. Se trata de siete hombres y tres mujeres. Además informó que dentro de estas mujeres se presenta el fallecimiento de una adulta mayor de 87 años quien tenía antecedentes de salud y luego de fallecida el pasado 2 de junio le fue practicada la prueba la cual arrojó positivo. Lamentamos informar el fallecimiento de una mujer adulta mayor de 87 años de edad que se encontraba hospitalizada en la policlínica de Ecopetrol por múltiples patologías crónicas y quien desafortunadamente luego de su fallecimiento es diagnosticada como positiva para COVID-19. Desde Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Continuamos trabajando para garantizar la salud, la vida y la integridad de los barranqueños. Y recuerden, cuidarnos es una labor de todos. Igualmente se reportó que siete pacientes se han recuperado de la enfermedad y que hacen parte de la búsqueda activa que se ha venido adelantando en diferentes sectores de la ciudad. Hemos recibido resultados que confirman siete nuevos recuperados de COVID-19 en nuestra ciudad y que correspondían al grupo de pacientes diagnosticados mediante la estrategia de búsqueda activa. A la fecha en el distrito se han realizado 2.596 muestras de COVID-19 mediante la búsqueda activa comunitaria del total de 3.279 realizadas desde que se inició la emergencia. Con esto, las personas asintomáticas han sido detectadas a tiempo. En las últimas horas, las autoridades de salud del departamento entregaron nuevos reportes de los casos positivos de COVID-19 en Santander. Hoy, domingo 7 de junio, debo reportar 10 casos nuevos de COVID-19 en Santander. Cuatro mujeres, cinco hombres y un menor de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Lebrija y El Socorro, donde tenemos dos personas hospitalizadas. Esto resultado de la búsqueda activa por parte de la Secretaría de Salud Departamental para un total de 160 casos confirmados en Santander. De estos son 102 casos activos, 53 casos recuperados y lamentablemente 5 fallecidos. Santanderianos, informarles si presentan alguna sintomatología como tos, fiebre, dolor de garganta, pueda acudir o llamar a su EPS para que le puedan tomar la muestra en su domicilio. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas u otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. No olvides lavar tus dientes, comer sano, lavarte muy bien las manos y quedarte en casa. Pronto nos volveremos a ver. Visítanos en www.crom.com.co Al grupo Ecopetrol nos han sido asignados en los últimos tres años 33 proyectos por 322 mil millones de pesos bajo el mecanismo de obras por impuestos. Se reactivan estas obras nuevamente bajo protocolos de bioseguridad gracias a Ecopetrol. Este año nos fueron aprobados 13 proyectos por 107 mil millones de pesos que beneficiarán a 385 mil colombianos. Monto que será invertido en 40 municipios, en obras de infraestructura, mobiliario escolar o en servicio de agua potable. Por ende son de gran influencia para nosotros poder contar con estos aportes en estos momentos de tanta necesidad donde los recursos públicos se han visto un poquito afectados. Al iniciar los proyectos aprobados y los que están en curso, reactivamos el empleo y el emprendimiento. AzoInquilinos, plaza de mercado Torcoroma, brindando variedad y calidad en los productos. Encuentra aquí todo lo necesario para la canasta familiar. AzoInquilinos, sigue trabajando y forjando un mejor futuro para los inquilinos y la comunidad en general. ELECTROFER, ilumina tu vida. ELECTROFER, es garante en calidad. En materiales eléctricos. ELECTROFER, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta, cambia los horarios de atención para su comodidad en esta época de cuarentena. De lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la noche. Servicio domicilio de lunes a sábado al WhatsApp 317-441-4286. Autoservicio La Quinta, siempre pensando en su querida clientela. Con mi agencia Turismo Tropical, muchas personas viajan por el mundo y me brindan la posibilidad de expandirme. Yo cambié mis sueños por un plan. Hoy tengo el privilegio de decir, yo renové a tiempo. Súmate a los empresarios que eligen la formalidad como su mejor negocio y quieren llegar más lejos. Renovar es crecer. Renueva tu matrícula mercantil antes del 3 de julio ingresando a www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Unidos por la competitividad. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! 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 Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia O comuníquese al teléfono 6010547 Gracias a las noticias de enlace televisión y al video enviado por la comunidad del sector Los Laureles Para ayudar a una mujer que sufre de diabetes La uso, su directiva de Barranca Bermeja entregó ayudas para empezar con la reconstrucción de esta humilde vivienda Gracias al video enviado por la comunidad del sector de Los Laureles A la redacción de enlace noticias donde se pedía ayuda para construir la vivienda A una mujer que padece graves quebrantos de salud Sus súplicas fueron escuchadas Es así que miembros de la uso, su directiva Barranca Bermeja se reunieron Para llevar elementos y así empezar con los trabajos de construcción Que le ayuden a tener una vivienda digna Le agradezco a los señores de la uso Y muchísimas gracias por lo que nos trajeron Gracias a Dios, pues vamos a tener nuestra casita y si Dios quiere arregladita Tejas, caballetes, amarre, cemento, entre otros elementos de construcción Fueron los entregados a esta humilde familia que se siente agradecida por las ayudas entregadas La misma comunidad del sector se ofreció con ayudar a la construcción de la vivienda de Natalia y su familia Que a raíz de la construcción que padece esta mujer ha pasado tiempos difíciles Igualmente dieron la gracia a las personas de buen corazón que les han brindado su ayuda 17 comparendos a ciudadanos por el incumplimiento del pico y cédula Fueron reportados por las autoridades en la ciudad En operativos adelantados durante el transcurso del fin de semana Fuertes controles durante el primer fin de semana sin toque de queda Se adelantaron en el distrito En un trabajo conjunto con la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y agentes de tránsito y transporte Se reforzaron las medidas de control para vigilar el cumplimiento de la nueva medida del pico y cédula Hemos venido adelantando jornadas de control para la verificación del cumplimiento De todas las medidas adoptadas en el distrito de Barranca Bermeja conforme al COVID-19 Asimismo funcionarios de la Secretaría de Gobierno visitaron locales comerciales Que en días pasados habían sido sellados por este organismo Confirmando que en el momento estuvieran cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad Los protocolos y que se hubieran corregido las causas por las que fueron cerrados Los números arrojan 17 comparendos a ciudadanos que han incumplido el pico y cédula Y entre otros está el comparendo por movilidad indebida de algunos ciudadanos Al no contar con los documentos de sus vehículos en regla El llamado es para la ciudadanía a tener mayor conciencia Tanto en sus viviendas como a la hora de estar en las calles Y recurrir a lugares públicos Contar con sus respectivos tapabocas Acogerse a los protocolos propios de cada establecimiento El inspector de policía realizó un llamado a la comunidad Para que sigan teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad Tanto en sus hogares como a la hora de salir a realizar su diligencia Y en el día del medio ambiente 5.000 alevinos fueron sembrados en la Ciénaga San Silvestre 5.000 alevinos de Bocachico fueron sembrados en la Ciénaga San Silvestre Esto como una forma de preservar el medio ambiente Y las especies que son una fuente de ingreso para muchas familias Que se sostienen de esta actividad Realizando una actividad de repoblamiento En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente Nos encontramos en compañía de diferentes entidades Como la UNAP, la CAS, la Policía Nacional Y un gran aliado para nosotros como es la Piscícola San Silvestre Repoblar es una actividad permanente de nuestra empresa Somos expertos en eso Tenemos que ver con la recuperación ictológica del río Magdalena De los servicios ecosistémicos Y hoy vamos a sembrar en esta Ciénaga 5.000 animales Parte de la comunidad, parte de las entidades Vinimos a un lugar tranquilo donde exista algo de tarulla Algo de vegetación que le permita a los animales Entrar allá y protegerse Lo que se hace es que se traen bolsas oxigenadas En unas condiciones de excelente calidad Que permita que durante tanto tiempo puedan vivir A través de la UMATA Barranca Bermeja La Secretaría de Medio Ambiente Piscícola San Silvestre Representantes del Departamento de Policía del Magdalena Medio La Autoridad Nacional de Agua y Cultura y Pesca Y la Corporación Autónoma Regional de Santander Cumplieron con esta actividad de repoblamiento Y hasta aquí el desarrollo de nuestra presente emisión A todos ustedes como siempre Gracias por acompañarnos ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Gracias!